y y mientras nos perforamos el martillo el estribo y el yunque con este excelente taladro musical titulado smil's life in spirit y no de la música de los noventas y de la generación x incluido en el también excelso nevermind de 1991 álbum que marcó el fin del glam metal apagando el sonido de la fiesta que venía de los ochentas y dando la bienvenida al depresivo grunge con su apatía inercia e incuria recordamos que un día como hoy 20 de febrero de 1967 germina en aberdeen washington kurt cobain cantante músico y compositor norteamericano conocido en toda la geografía terráquea por ser el vocalista guitarrista y escritor musical de la banda de grunge estadounidense nirvana considerado incomprensiblemente como uno de los músicos más influyentes y emblemáticos de la historia de la música icono aclamado como el portavoz de una generación con gran éxito comercial millones de álbumes vendidos alrededor del planeta una envidiable cuenta bancaria y en aumento se sentía a menudo frustrado e incómodo ya que su mensaje no fue el esperado en su parecer y con el peso de llevar su fama a cuestas la depresión que le causaba ser querido y exitoso le hizo caer en una fuerte adicción a la heroína gustó compartido con su esposa la también canta autora corny laps el 8 de abril de 1994 por cohen fue encontrado con un balazo en la cabeza después de dispararse con una escopeta en su casa deseados ingresando al selecto grupo al que ya brian johnson janice japlin jimmy hendrix y jim morrison pertenecía y se le conoce como el club de los 27 en 2014 de growl y gris novoselic miembros vivos de nirvana fueron inducidos al salón de la fama del rock and roll y junto a ellos lógicamente corto en de forma póstuma incorporándose a este exclusivo grupo antes que leyendas vivas como ringo star de purple de straights y jordney dejándonos como gran reflexión que para ser leyenda hay que morir joven hoy corto en cumpliría sus 54 primavera soy quiz mauricio deseando un día colmado de prosperidad remitiendo un efusivo abrazo para todos y manifestando de forma acérrima que sus vidas sean cubiertas por aludes estrepitosos y arrasantes de muy buen rock and roll